La tarea de la biblioteca es que se hacen libros en braille, después hay libros en audio digitalizados y todavía hay en cassette, porque se está tratando de digitalizar todo, pero los libros en cassette siguen existiendo. Después se hacen libros en braille, algunos se imprimen y las personas se lo pueden llevar directamente y si no está en la biblioteca circulante, que quiere decir que te prestan un libro, te lo llevas, después volvés a ese libro y podés pedir otro. Todo eso se puede hacer por correo o yendo a la biblioteca, sea el servicio del libro parlante como el servicio de braille. La mayoría de nosotros nos manejamos con las bibliotecas digitales, entonces bajamos por internet directamente, yo quiero leer un libro de García Márquez, lo busco por internet y lo leo directamente con el programa. Y si quiero tenerlo en braille, sí, lo puedo llevar a la biblioteca y lo hago imprimir, si es que no está, porque hay una biblioteca bastante amplia donde hay un montón de literatura de García Márquez, de un montón de autores, digamos, y esos libros que se imprimen, bueno, si no están hechos, ya te digo, te los dan en préstamo y después lo devolvés y podés pedir otro. En caso que el libro te lo quieras quedar para vos, bueno, lo compras en la biblioteca, te lo imprimen y lo compras y te lo llevas. En una feria es todo libros en tinta, así, para gente ciega o disminuida visuales no hay, en el país no hay. Nosotros hace tres años que estamos acá y a la gente le interesa y la repercusión que ha tenido. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil poder estudiar. En el tiempo que yo estudiaba, bueno, era más complicado porque siempre estabas dependiendo de que alguien te grabe las cosas, todo llevaba un tiempo. De hecho, no sé, yo empecé el conservatorio y lo tuve que abandonar porque no daba con los tiempos para seguir al mismo ritmo que iban los chicos que veían. Hoy en día en eso se mejoró un montón porque ahora ya directamente, si yo estoy en el conservatorio y necesito una partitura, la hago imprimir en braille porque tenemos las impresoras que antes no existían. El tablero, las fotos, esto de las tapitas en el sistema braille para los chicos, que eso los enseñan mis compañeros. Hay un montón de cosas, por ahí dos minutos, tres minutos para tomar unos mates, conversar entre nosotros y después un hormiguero de gente, porque les llama mucho la atención. ¡Gracias!